Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de esta semana. Los domingos disfruta de tu horóscopo semanal, los miércoles en la sección de El Poder de la Magia conocerás hechizos y rituales que te ayudarán a obtener todo lo que siempre has deseado. Inicia tus fines de semana con el mensaje angelical que estaré subiendo los días viernes. Así que te invito a que sigas siendo parte de esta maravillosa energía de lanza de luz, a este maravilloso canal de YouTube. Y ahora a disfrutar tu horóscopo semanal. Para ti mi querido y mi querida escorpión vamos a ver cuál es este maravilloso mensaje astrológico que tiene el universo para ti. Te dice este maravilloso universo que vas a tener un avance. Esta semana estarás avanzando, esta semana estarás sintiendo esa agilidad, estarás sintiendo que las cosas están mejorando y que vas por muy buen camino. Así que no tienes nada de qué preocuparte, esta semana estarás teniendo ese maravilloso avance. No te pongas tú mismo, tú misma las trabas. No dudes de lo que estás haciendo. No dudes de lo que el universo te está permitiendo vivir, tener, gozar y disfrutar. Si tú ya te sientes que estás avanzando, si tú sientes que estás teniendo como ese, como que estás avanzando en la vida. No te detengas, no mires hacia atrás, sigue avanzando. Eres una persona de mucha prosperidad, eres una persona estratégica. Sabes cómo llegar al lugar en donde tú quieres conocer, sabes cómo llegar al lugar en el que tú te quieres posicionar o quieres estar. Así que no hay ningún problema, no detengas ese avance que el universo te está dando, esa apertura maravillosa. En este momento vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. En la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que debes de tener mucho cuidado con la ira. Debes de tener mucho cuidado con esas emociones de agresividad. Debes de empezar a meditar, a orar para contener todas esas emociones negativas. Tú eres una persona de mucha fuerza. Tú eres un ser humano de mucho poder. Pero necesitas mediarlo, necesitas equilibrarlo. No todo se arregla con discusiones. No todo se arregla con golpes. Y no todo se arregla con pleitos. Necesitas establecer un equilibrio de tus emociones. Trata de tomar algún tecito relajante. Trata de utilizar aceites esenciales de lavanda. O trata de orar y meditar. Esto te va a ayudar a mantener tu equilibrio energético. Yo te siento muy irritable esta semana. Siento que has avanzado mucho. Pero como que te estás cansando. O te estás frustrando. O estás teniendo como una energía un tanto fuerte. Hay algo que quieres decir y no lo dices. Y entonces empiezas a enojarte contigo mismo. Y te maltratas. Te maltratas mentalmente. Y eso no es bueno. Para que este avance se pueda seguir dando. Y este avance pueda continuar. Es muy importante que establezcas un equilibrio en tus emociones. Y vas a ver como esta semana te sentirás de maravilla. En el amor te dice el universo. Para las personas que apenas inician una nueva relación. Debes de tener mucho cuidado. Porque la persona con la que tú estás saliendo. No está libre. Está o casada, casado. O ya tiene alguna otra relación. O simplemente se está dando como un tiempo. Pero no ha terminado la relación pasada. Así que debes de tener mucho cuidado. Porque si tú continúas avanzando en esta relación. La caída va a ser más fuerte. El dolor, la desilusión y la frustración. Va a ser un poco más fuerte. Así que desde este momento yo te digo. Termina con esa relación. Tú ya te diste cuenta. Tú ya sabes que ya empiezas a percibir algo. Ya sabes que algo no está marchando bien. Y hay algo que no te está latiendo. Así que toma tu decisión. Pero ten mucho cuidado. Porque esta persona te está jugando chueco. Para las personas que se encuentran casados o casadas. Les dice el universo que esta es una semana. En la cual debes de tener mucho cuidado. Porque todas aquellas personas. Yo veo un triángulo amoroso. Todas estas personas que están jugando en este triángulo amoroso. Van a salir lastimadas. Y tu matrimonio va a terminar. Tú mismo, tú misma. Vas a terminar con tu matrimonio. Porque esta semana se van a dar cuenta. Quién eres y qué es lo que estás haciendo. Para los que se encuentran solteros o solteras. Te dice el universo. Ten mucho cuidado de estar jugando con los corazones de las personas que llegan a tu vida. Si no te sientes listo, lista o preparado o preparada. No tomes decisiones apresuradas. Mejor date la oportunidad de iniciar todo como amigos, amigas. Y vas a ver cómo las cosas se van a ir dando poco a poco. En la prosperidad te dice el universo. Tienes todo para salir adelante. Esta será una semana en la cual el universo. Tu Dios, tu poder superior te está bendiciendo. Esta es una semana en donde todo va a ir fluyendo. Yo veo aquí dos oportunidades muy importantes de trabajo o de inversión. O de nuevas oportunidades que llegan a tu vida. Si tú estás prestando tus servicios para alguna empresa. Esta será una muy buena semana. Porque vas a tener oportunidad de trabajar o en dos proyectos. O en dos empresas a la par. Que obviamente eso ayudará a que tengas una mejor economía. Si tienes un negocio. Esta es una semana maravillosa. En donde vas a tener la oportunidad de hacer alguna inversión. O de poner alguna otra sucursal. O incluso de ampliar tu negocio. Si todavía no tienes trabajo. No te preocupes. Porque el día martes te estarán llegando dos ofertas laborales muy importantes. Así que te pido que estés al pendiente del teléfono. Para que no dejes pasar estas oportunidades. En tu suerte. Te dice el universo. Que tu número de la suerte es el 546. El color que te va a ayudar a que tengas esa conexión. Es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Para los que todavía no tienen trabajo. Y esta semana les van a llegar las ofertas laborales. Y van a poder ir a alguna entrevista. Yo les sugiero que vayan vestidos de color azul claro. Esto te ayudará a tener mayor confianza. Para la persona que te estará entrevistando. Tu día de éxito y prosperidad. Es el día jueves. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Que traigo para ti el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal. Comentar, compartir y darle me gusta a los videos. Soy Uriel. Tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.